Hace apenas unos días publicaba Vanguard un estudio con sus prestigiosos analistas donde nos analizaban la rentabilidad que esperan para la próxima década en las acciones y los bonos de Estados Unidos y el resto de países internacionales. Y esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Dónde invertir en la próxima década para asegurarnos los mejores retornos con el menor riesgo posible. Antes de dar las conclusiones de este estudio, Vanguard comenzó analizando y diciendo y entre comillas dando la enhorabuena a los países por el gran trabajo hecho con la vacunación. Dice que es un hito histórico que se haya podido vacunar a tanta gente tan rápido y está aumentando tantísimo la producción de las vacunas. Dice que esto va a permitir en los países desarrollados conseguir la inmunidad de rebaño a finales de 2021. Es decir, que la inmensa mayoría de la población o bien se haya vacunado o bien haya pasado el virus. Dice que esto es clave para fundamentar sus estudios y sus predicciones de crecimiento. Porque sin poder enfrentar y vencer al virus va a ser muy difícil poder seguir con un crecimiento económico mundial que permita que tanto las acciones como los bonos pues sigan dando buenos rendimientos. El estudio de Vanguard rápidamente se pone a hablar de uno de los mayores peligros y miedos de todos los inversores. ¿Sabes cuál es? Pues sí, la inflación. Desde Vanguard nos dicen que el riesgo de inflación es real, que no es una paranoia que tengamos todos y que nos dé miedo a que suceda, sino que realmente hay datos objetivos y hechos principalmente causados por los políticos que pueden llegar a desatar cierta hiperinflación. Esto se debe básicamente a que la recuperación después de la crisis del coronavirus ha sido pues muy radical, principalmente por dos tipos de motivos. El primero es que separó por completo la economía durante meses, algo que no se había visto en la historia y entonces al reactivarla, pues la curva de la oferta y la demanda estaba muy descompensada porque había mucha gente deseando consumir, pero no había crecido exponencialmente la oferta de bienes y servicios. Y segundo, y como todos sabemos y como muchas veces hemos analizado en este canal, por pues la política tan expansiva a nivel fiscal y monetario que como sabemos ha causado que nada más y nada menos que el 25% de todos los dólares en circulación hayan sido emitidos en estos dos últimos años. Todo esto, dice Vanguard, pues aumenta el riesgo de que la hiperinflación se pueda descontrolar si los bancos centrales no van poco a poco retirando estos estímulos en el futuro. ¿Cuál es el problema que ve Vanguard? Pues que la recuperación aún es algo débil y si bien es cierto que se ha disparado con fuerza el consumo, pues sí que dice que gracias a los bancos centrales este consumo ha podido dispararse. Y entonces los bancos centrales tienen mucho miedo de ir retirando los estímulos por miedo a interrumpir esta recuperación. Y esto es lo que pone en riesgo pues esta hiperinflación. Es muy delgada la línea entre mantener los estímulos o eliminarlos porque si los mantenemos podemos acabar desatando la hiperinflación, pero si los reducimos de golpe podemos parar el crecimiento económico y hacer que toda la economía mundial entre en recesión. La previsión de Vanguard respecto a la inflación es la siguiente. Realmente esperan en Estados Unidos que sea un poco más superior al resto del mundo. ¿Por qué? Porque es en Estados Unidos donde más descompensación hay entre la oferta y la demanda, donde más rápido se han recuperado y donde los consumidores y las empresas pues más bienes y servicios están solicitando. Y esto genera un tapón, un cuello de botella, que es lo que se conoce. ¿Cuándo? Oye, hay mucha gente intentando conseguir algo que es escaso y entonces pues cada vez es más difícil y la espera y el precio para conseguir estos bienes y servicios pues se amplía. No obstante, desde Vanguard nos dicen que ellos realmente piensan que no va a haber hiperinflación a no ser que a los bancos centrales se les vaya del todo la cabeza, lo cual creen que no es posible. Porque nos dicen que en 2023 van a empezar a retirar estos estímulos de manera pues prácticamente definitiva. Entonces, sus previsiones son que este año y el año que viene va a estar por encima del 2%, pero que realmente después de este periodo va a ir situándose cercano a este 2%. Vanguard ha tenido muy en cuenta todos estos datos y ha utilizado todos estos datos y sus sistemas que ellos tienen para generar más de 10.000 simulaciones y ver qué podemos esperar en el futuro tanto de las acciones como de los bonos americanos e internacionales. Y mucho ojito, porque los resultados son muy importantes y los tenemos que tener muy en cuenta a la hora de crear nuestra cartera de inversión. ¿Por qué te digo esto? Pues bien, porque Vanguard nos dice que en cuanto a las acciones de Estados Unidos para la próxima década, sólo, entre comillas, esperan un crecimiento del 2,4% al 4,4% anual. Fíjate, hay muchísima diferencia entre el 14% anual que viene creciendo en la última década el Standard & Poor's 500. Así que ojito, porque esto quiere decir dos cosas. La primera de ellas, que se viene alguna corrección del mercado, lo cual es lógico, lleva muchos años subiendo y es lógico que haya pequeñas correcciones o bien, pues que ya no va a crecer en la próxima década a este ritmo tan loco del 14% y va a compensar un poquito entre el 2% y el 5% y al final esto hará que la regresión a la media del crecimiento pues se quede en ese 7,9% anual histórico que nos ha dado el Standard & Poor's 500. Esto no quiere decir que entres en pánico ni mucho menos porque un crecimiento del 2,4% al 4,4% anual no está nada mal y más aún teniendo en cuenta del crecimiento que venimos. Así que no entres en pánico y no decidas vender tus inversiones ni dejar de invertir y escucha al resto del informe. Lo segundo que nos dice Vanguard es que es muy importante que le des al botón de like y te suscribas al vídeo porque nos hace crecer esta comunidad de locos por las finanzas y las inversiones y nos ayuda a todos a mejorar nuestra cultura financiera a tomar mejores decisiones y a ganar más dinero que al final es para lo que estamos todos aquí. Y ahora en serio, volviendo al vídeo y volviendo a la análisis de Vanguard nos habla de los bonos americanos para decirnos que espera en los próximos dos años un rendimiento del bono de 10 años del Treasury de Estados Unidos del 1,2 al 2,4% algo muy similar a lo que estamos viendo en estos últimos años es decir, no espera que en la próxima década los bonos se disparen y disparen su rentabilidad. No obstante, nos avisa Vanguard y nos dice que sobre todo para los inversores un poquito más mayores, más cercanos a su jubilación no nos dejemos seducir por el mejor comportamiento de las acciones y olvidemos en nuestra cartera los bonos porque hemos de recordar que los bonos para carteras de gente que ya se acerca a la edad de jubilación tienen un papel muy importante para reducir la volatilidad y reducir el riesgo evitando las caídas bruscas del mercado de acciones y compensando con esa descorrelación que históricamente tienen los bonos respecto a las acciones. Pero aquí es donde se pone muy interesante el estudio de Vanguard y donde a mí me ha gustado mucho leerlo y me ha reforzado una idea que ya tenía y que vamos a analizar un poquito más tarde y es que Vanguard nos dice que en la próxima década el crecimiento de los mercados que excluyen a Estados Unidos es decir, el resto de acciones internacionales como Asia, Europa, Canadá se espera que sea del 5,2 al 7,2% es decir, casi el doble de rentabilidad nos va a ofrecer los mercados internacionales a lo que nos estaban ofreciendo los mercados de acciones en Estados Unidos esto es importantísimo y como inversor tienes que tomar nota es vital que aprendas a diversificar tu cartera y es que mira este gráfico de aquí fíjate, nos está enseñando la diferencia entre el 2000 y el 2020 cuáles son los principales socios comerciales de la inmensa mayoría de los países del mundo si en 2000 el 75% de los países su mayor socio comercial era Estados Unidos hoy en el 2020 prácticamente el 80% de los países su mayor socio comercial es China si a ti esto no te dice algo y te despierta una campanita en el cerebro quizá tengas un problema y es que como inversores hay dos puntos que nunca debemos descuidar ¿cuál es el primero? pues bien, el primero es la capacidad de ser flexibles ¿qué quiere decir esto de ser flexibles? pues en mi opinión el ser flexible te lo da una buena diversificación pero no solo una diversificación entre tecnología, materiales, servicios bienes de consumo, etc sino una diversificación entre países también porque aunque históricamente el estándar en PUS 500 o Estados Unidos haya sido el país y el índice que más ha crecido y que más dinero ha dado esto puede cambiar en el futuro y más como estamos viendo tal y como está cambiando la economía o la predominancia de las grandes economías chinas y asiáticas que están cogiendo mucho más fuerza que las europeas y las de Estados Unidos entonces, si solo nos quedamos en el SP 500 podemos estar cometiendo un error clave y perdernos en las próximas décadas pues quizá la próxima década dorada de las empresas asiáticas y esto nos podría reportar grandes rentabilidades que compensasen quizá con una hipotética que al final nadie sabe qué va a pasar pero quizá con una hipotética bajada de rentabilidad del mercado estadounidense y como nadie sabe y realmente es imposible y el que te diga que sepa lo que va a pasar te está mintiendo pues lo importante es tener una cartera diversificada diversificada que se vaya ajustando y que vaya creciendo en función vayan creciendo los diferentes mercados esto lo conseguimos con los fondos indexados te dejo aquí un enlace donde te explico cuáles son en mi opinión los tres mejores que te van a dar esta diversificación pero además no solo debemos diversificar entre sectores y países sino que también debemos diversificar entre los distintos activos ¿qué quiero decir entre los distintos activos? pues un activo puede ser la renta variable que es la bolsa otro los bonos que personalmente para gente joven como yo pues no los recomiendo pero sí para gente un poco más mayor que va empezando a acercarse pues a la edad de jubilación o que tiene más adversión al riesgo también otra clase activos son los inmuebles y también las criptomonedas y estos dos últimos son muy interesantes sobre todo los inmuebles porque si finalmente se confirman estos malos presagios de hiperinflación pueden ser una manera de cubrirse ante esta hiperinflación buenísima así que por cierto si te está gustando el vídeo y quieres que traiga un tema muy interesante al canal que me habéis pedido muchos que es ¿cómo invertir en inmuebles sin dinero y sin hipotecarse? bueno sin dinero no pero sin casi dinero desde muy poco dinero al mes déjamelo en los comentarios y te traeré el vídeo la próxima semana y volviendo al tema de la diversificación esto de diversificar entre activos es importantísimo porque cada uno tiene unas cualidades cada uno rinde bien en unas estaciones económicas las acciones rinden bien cuando hay crecimiento económico los bienes inmuebles pueden rendir muy bien cuando hay inflación las materias primas también atienden muy bien cuando hay inflación las criptomonedas pues todavía no sabemos muy bien cuál es la mejor estación pero sin duda es un activo que está en auge y que grandes fortunas se están planteando incluirlas y si no mira este estudio en el que nos afirma pues que un porcentaje grande de family office que son las personas más ricas del mundo cómo estructuran sus inversiones para invertir ya han invertido o se están planteando invertirlo y entonces es importantísimo que seamos flexibles en cuanto a los tipos de activos que tenemos yo mi porfolio lo tengo diversificado entre bienes inmuebles un poquito de efectivo bolsa criptomonedas y algún otro sector un poquito más pequeño si queréis que analice esto más a detalle también déjamelo en los comentarios y por último quiero que acabamos que acabamos pues analizando este último este último gráfico para mí es muy importante y es que más allá del tema de los estudios y los análisis y las predicciones que siempre son muy jugosas lo realmente importante siempre en bolsa es entender esto y es que fíjate estas son las probabilidades de ganar dinero invirtiendo dependiendo de cuántos años mantengamos nuestra inversión si solamente la mantenemos durante un mes el histórico el estudio que ha analizado las acciones desde 1926 hasta el 2019 nos dice que tenemos un 62% de probabilidades de ganar dinero sube a un 75% si mantenemos nuestro dinero un año sube a un 89% si lo mantenemos durante 5 años se dispara hasta el 95% si lo mantenemos durante 10 años y ya alcanza el 99,8% si mantenemos nuestra inversión durante más de 15 años habiendo demostrado incluso que en 30 años es imposible perder dinero espero que esto te haga reflexionar y te haga darte cuenta de la importancia de tener un portafolio diversificado tanto geográficamente como en sectores y de formarte y aprender más sobre cómo invertir y tener buenos instrumentos que no tengan comisiones porque esto es lo que te va a llevar al éxito invirtiendo por cierto tengo a punto de hacer una inversión de 20.000 euros en un ETF muy interesante que voy a hacer la semana que viene y si te gustaría que analice esa inversión al detalle pues déjame en los comentarios suscríbete y dale a la campanita y no te perderás ningún vídeo y yo me mataré para traerte el mejor contenido hasta pronto amigos y no te perderás y no te perderás y no te perderás